Vemos, se ultiman los detalles. Allí vemos, dando los últimos toques y mientras él lo hace, interrumpimos rapidísimo. Mucho gusto, es por si figura su nombre. María Gloria Alcaraz. ¿De qué país? Paraguay. Paraguay, presente. El año pasado ustedes tuvieron la posibilidad de organizar el campeonato. ¿Cómo fue para ustedes esa competencia? Súper, genial, súper. ¿La ubicación suya? ¿Cómo? ¿En el sudamericano anterior? En el overall. ¿Usted está en la modalidad? Woman Physique. ¡Woman Physique! Eso quiere decir que hay luchadura en esta oportunidad. Sí, sí, sí. Hay gente que ahora nos está mirando en su país, salude y obviamente a pedir ese apoyo porque es necesario. En serio, sí, que bueno, está así. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Ahí está, Woman Physique.